El podcast borracho cumple diez años y trescientos episodios de sacarle brillo al vidrio, pulir el frasco, empinar el codo, adorar a Baco, hacer glue glue, que lo sepa todo mundo, que se entere el pueblo entero. El presente podcast no se hace responsable por los daños hepáticos que cause, o haya causado entre los escuchas. No vuelvo a probar una gota de licor en mi vida. Por su atención, salva a Baco. Te la adelanto, ¿no? Ah, cabrón. ¿Tú sabes cuál es? Gracias. Pero que ese arreglito Mario Brosesco, ¿qué? Bueno, váyanse presentando. Sí, ya no es. Buenas, caballeros, jovencitas, niños, amiguitos, bienvenidos a... ¿Fobia? De fobia. Ah, sí, súper pirata, ¿no? Ok. ¿Y por qué Diablos Nuevo sale este muchacho de Lozán en la biopic de Freddie Mercury? ¿O te puedo poner We Will Rock You con el general, güey? No seas... Es que queremos que la gente participe. No te vales. Eso tienes que repetirla para un puente musical, güey. Creo que tiene el valor y no debes valernos. Ok. Listo. Bienvenidos al Podcast Borracho. En esta emisión especial, es muy especial, solo... Empezando por la locación que estamos, fuimos invitados de manera muy generosa al Basic Hotel. Hoy estamos aquí con uno de los... Bueno, vamos a presentarlo directamente a uno de los artífices de este lugar increíble que está aquí en San Rafael. Aquí es San Rafael, no es Cotemoc, ¿no? Exactamente. En la colonia de San Rafael, aquí en Zulibán. ¿Qué número es, Alex? 163 bis. El señor Alejandro Mesa está con nosotros. Bienvenido a este Tu Podcast Borracho. No, al contrario. Muchísimas gracias por invitarme. Salud. Estos podcasts que se repitan, por favor. Uy, cada martes, Tim, ya tienes tarjeta. Ok, sin problema, aquí estaremos. Ahí está él. Llegó un martes y ya lleva como medio año. Yo nada más toqué para preguntar una dirección y ya me quedé. Ok. Oye, güey, ¿qué haces aquí en el Basic? Bueno, pues soy camaristo, me paro temprano a atender las camas. No, fíjate que eso es algo muy curioso. Yo entré aquí haciendo un poco de publicidad y la página web. Digital. Sí, exactamente. Y, pues, con el dueño hicimos ahí una buena amistad. Tenemos ahí un humor un poco negro. Y, pues, empecé haciendo eso y, pues, ya ahora me falta atender las camas para hacer un poquito de todo. Y, además, hay que decir que el Basic es un lugar extraño en el sentido de lo que puedes esperarte en un hotel. Más en esta zona que es como de... Supongo que el turismo en esta zona de la ciudad es como muy de... Llega y se va, ¿no? Es decir, como muy ejecutivo, como que está en un buen lugar para no estar en el hotel. Pero este hotel es para estar en el hotel. Exactamente. Mira, el turismo que tenemos entre semana es muy business class y los fines de semana, pues, turismo nacional e internacional. Tratamos de tener un concepto que lo definimos como iconoclasta, que rompe con todo. Y rompe con todo, pues, tenemos un macerati en la entrada, que luego cambiamos por un porch, una escultura. A nosotros nos pasa lo mismo en la oficina. Tenemos un bicicleta después del pito cruzado. Ahí lo estamos cambiando. Claro, claro. Algo así hacemos. Los lunes tenemos una Liberty. La Liberty de Yasmin, sí. Sí, entonces, pues, tratamos de tener así cosas diferentes que no tienen ningún hotel, como lo platicábamos la otra vez, ¿no? Como tal, no somos hoteleros. O sea, creamos nuestras propias ideas, tratamos de innovar y tratamos de innovar a tal grado que, pues, lo que hay aquí no hay en ningún lado. Y queremos que nos copien, ¿no? Al contrario. Claro. Entonces, es lo que estamos tratando de hacer. Una cosa bien curiosa es que cada piso es como temático, ¿no? Cada piso tiene un concepto diferente. Hay alguno que... Nosotros nos metemos mucho al marketing, ¿no? Y entonces hemos analizado que tenemos diferentes tipos de clientes. Por ejemplo, tenemos algunos que le gustan los cómics. Pues tenemos un piso dedicado a los cómics. ¿El 7? Este, el 7, exactamente. Tenemos algunos que... El piso 2 es de música. Ok. Tenemos otros de películas. Tenemos de todo un poquito. ¿Y el de José José, cuál es? Es el 4. Sí, sí, sí. O sea, tenemos de todo un poco. El piso 12 y medio es para John Malkovich. Ok. Ah, qué tal. Sí, entonces tenemos un roof garden que estamos por inaugurar. Este, tenemos... Bueno, nuestro lobby es totalmente diferente. No tenemos ni recepción. Es lo que te voy a decir. Es como llegar a un restaurante, ¿no? Exactamente. Es como un hostess ahí. Sí, sí, es algo súper diferente. Siempre hay café, palomitas para los huéspedes, libros. Les podemos prestar bicicleta. Tenemos de ahí de todo un poquito. Muy bien. Pues muchísimas gracias por invitarnos, güey. No, al contrario, ¿eh? Me deja la invitación y el lugar que está a poca madre. El güey. Lo que nos están dando de beber. Sí, está... Sí, algo que... O se discutió el dueño. Sí, sí, sí. A mí ya me enamoraron nada más con la pura bebida. Con el primer trago. Con el primer trago de ya. A mí déjenme una esquina donde me tape y aquí me hospedo. Estoy pensando seriamente no llegar a mi casa. Ok, ok. Ese fue el señor López, el señor Andrés López del Podcast Borracho, que... ¿Dónde te contactan? Arroba Endrel, ahí me encuentran. Por eso está, Alex. No te pregunté. ¿Tienes Twitter? Sí, estoy como Chandrox. En Instagram también estoy como Chandrox. Y en Facebook como Alejandro Mesa Márquez. Entonces, síganme. No publico nada, pero para al menos tener tres seguidores. Esa es la crítica. ¿Y la reflexión de esta semana? La reflexión de esta semana. Fíjate que leí muchos comentarios de que todo el mundo utilizaría sus máquinas del tiempo imaginarias para viajar y ver a Queen, porque nadie vio a Queen, ¿no? Ok, ok. Y yo estaba pensando que aunque me gusta mucho Queen, no sería el primer grupo al que yo regresaría a ver. ¿En el tiempo? En el tiempo. No, no, no. Yo sí tengo como una lista un poco más nutrida. ¿Qué empieza por? Sí, como por 10. KLF. Es una banda electrónica hip hopera británica que soy muy fan. Y se desintegraron incluso cuando yo era fan. O sea, decidieron destruir su archivo musical, entre otras muchas jaladas. Tienen una presentación ahí en los Brit Awards, bastante jocosona. Si pueden escúchelos. Seguramente, si entrearon o fueron atardadas en el ADO en los 90, seguro. ¿Qué canción? La verdad estoy... Justify an Ancient. Por favor, pon Justify. ¿Qué? KLF. Así. ¿KLF? Ajá. ¿Cómo la aerolínea? No, eso es KTM. No, KLM. KLM. Ah, cabón. La alemana. KTM son las motos, ¿es cierto? ¿Qué lees de tu guión? Ah, perdón. KFC, ¿no? Es que mi guión está en KFC. Como el pollo. Como el pollo. ¿Cuál es? Quiero poner KFC. Suena como a la canción que cuando entraba en el news iba al baño. Ok. En el ADO. En el ADO en el 95, 96. Sí, todavía. Sí, sí, sí. Este es Tommy Wynette. Es estrella del country, muy famoso. No tiene nada que ver con el género. Así eran estos güeyes. O sea, eran muy, me caga la palabra, pero lo voy a usar, eclécticos. Ok. Creo que fueron las primeras personas que yo conocí que empezaron a mezclar así cosas que no tenían nada que ver. Pero finalmente hacían dance, tecno de estadio y este era. Tecno de estadio, ah, cabrón. Es el tecno para las masas, o sea, para que todo el mundo. ¿Por qué no grabas tus temas clavados en YUM? Yo nada más como sugerencia. Debería ser eso, ¿verdad? Sí. Ok. Transformers, videojuegos y música que solamente. Es lo único que hablo, güey. Andrés López, güey. Papá López, feliz cumpleaños. Gracias, ya tengo 40 años, güey. ¿Qué se siente de tener 40? Puta madre. No sé. Te la pasaste bien, güey. Ah, no, sí, me la pasé bien. Pero llegas aquí y nada, vas en viaducto ya después del aeropuerto y dices... Puta madre, ya tengo 40, güey. Cuando estaba ya estaba poca madre, ya... Pero acuérdate que las matemáticas no mienten. El 40 es el último de los 30. No te preocupes. O sea, es tu último chance. O sea, los 41, preocúpate. Disfruta. O sea, la década empieza en el 41. Ah, no, sí, está bien. Tienes un año. Roquea. Ya me acabas de emocionar bien, cabrón, güey. Uf, es lo que me hacía falta. Y bueno, ¿dónde te felicitan, güey? En arroba manchate, en manchate88 en Instagram, en yumyum.fm diagonal p diagonal manchate. ¿En Grindr dónde te encuentran? En Grindr, ¿no? En Grindr, ¿no? Estoy como... Como mi amigo es enchufa al mau. Como jacaranda del pantano, güey. Ahí me pueden encontrar. ¿Y qué más? Ah, y voy a agradecer el regalo de la señorita Noodle, que me mandó un lego. ¿Qué tal? Es una escucha del podcast borracho. Gran amiga que mandó un bonito presente que no tenía esperado y contemplado. Y ahora que dices un poco como de la gente que nos ha escuchado, yo soy obviamente arroba Uriel o Uriel o para todos ustedes. Y tecleen Uriel o Uriel o en internet y lo que salga es mío. La próxima semana vamos a grabar en un lugar bien interesante. Es decir, bueno, interesante en el sentido de que es un esfuerzo como emprendedor de cervezas en la Nueva Santa María, que además es como mi barrio, en la calle de Artemisa, si mi memoria no me falla. Lo que no me recuerdo es el nombre del lugar. Ahí te digo, no me cuelgues, lo estamos atendiendo. La semana previa, o sea, hoy estamos a... Seis. A seis, o sea, el próximo trece. Trece de noviembre vamos a grabar allá en Artemisa, porque es una tienda de cerveza. Bien. Y además a este compita le debemos un whisky, porque una vez hicimos una promoción donde dijimos que alguien que cumpliera algo, no me acuerdo qué, diablos. Que hubiera escuchado más de... Ajá, algo. Veintiecho potes borracho y él... Exacto. Le íbamos a dar un whisky y no se lo hemos pagado, entonces vamos a aprovechar la oportunidad. Que lo vamos a indemnizar. Exactamente. Le vamos a llevar un William Lawson, así delicioso. Ese passport ya está sudando. Fernando Gutiérrez. Fernando Gutiérrez. Chef de ARG. S-J-B. Pero, ¿qué galle? Artemisa, ¿qué? No me... Igual se junta la banda y ahí somos el desmadre. Porque además, cada vez estamos mucho más cerca de llegar al episodio número... No, es Plan de San Luis 406. Plan de San Luis... Ah, mira. En la nube de Santa María, Azcapotzalco. Perfecto. Chintololo de corazón. Chintololo. Como... Como... Ya puedo quitar ya esto. Ya, ya, ya. Gracias. No, sé que no les gustó mucho. No, no, es que sí lo estamos escuchando mientras platicamos. Saben padrísimo. Pues regresen a ver a Queen entonces. Mundanos. Bueno, pero ya viste la película, güey. Sí, ya, ya. Así rápido, la evaluación. El rant, rapidito. A mí me preocupó la crítica, aunque nunca afecta mi decisión de ir a ver... No, no. Pero sí me preocupó que la crítica emitiera tantos comentarios negativos. No me enfoqué en leerlos. Solo sabía que eran negativos. Y creo que entiendo un poco, porque la película sí parece como un álbum panini. O sea, son momentos pegados. Güey, son momentos pegados con muy poca pericia. Pero los momentos son muy buenos. O sea, sí son momentos que... Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la grabación en estudio, a mí me fascinó. Sí, está chévere. O sea... Lo que tiene que ver con música. Exacto. Lo que tiene que ver con música, no hay un peso de desperdicio. Pero todo lo demás era como darle vida a las leyendas urbanas, a cosas que ya habías leído, cosas que ya sabías. Ni siquiera, o sea, yo no sé nada de la niñez de este cabrón. Y no tocaron esa parte. O sea, literalmente empezaron a casi casi un día, el día que Queen se... O sea, que se forma Queen. ¿Sí me explicó? Que además dicen que no fue así. ¿Qué no? Que ya se conocían. Güey, nada más por fechas no encajan las fechas. O sea, cuando él les confiesa que está enfermo, no puede ser en el... Antes del live-aid. O sea, no puede ser. No puede ser. Que esa es la más obvia, ¿no? Porque... Sí, porque, si no mal recuerdo, les confiesa justo después de terminar el A Kind of Magic. O sea, ese es el dato que yo tenía. Y así como... A mí no me salen las cuentas. Y empiezas a pensar, güey, pues sí te tiene que acabar la película. No te vas a quedar aquí para otro episodio. Esa es la parte que me molestó. O sea, son buenos fragmentos de la vida pegados de una manera así como medio espantosa. Y lo que dices de la confesión de lo del VIH también tiene mucho sentido porque evidentemente querían que la gente se fuera con la patada del Karate Kid, ¿no? Así como... Ah, no mames, ¿cómo se va a acabar la película? Concierto. ¿No? El concierto. Se va en una nota alta. Que se vayan entusiasmados. Sí, güey, se fue. Ah, pero de todos modos, 20 minutos de ese güey cantando, bien actuados y bien recreados. Ah, ok. Con la cámara moviéndose por todas partes. Está bien padre. Sí, no, no. Eso está increíble. Sí, se acaba. Ya no me tienen que decir que se murió. Que ya la gente lo lea en el libro de texto, güey. Sí, porque es historia. Además, si no saben que se murió. Mira, yo sabía que no iba a pasar, pero sí tenía la esperanza de que la grabación del inuendo, o sea, del último disco, que ahí cerrara la película. O sea, él así de, güey, esta es la última canción que voy a grabar. The show must go on. Yo esperaba que ese fuera el momento así de la... Porque para mí... Que es la última canción de la película. Digan lo que digan, no me importa cómo se llame la película. Sigue siendo la mejor canción que escribieron. Es una canción súper cabrona. O sea, ya que conoces la historia detrás de la canción, dices, güey, no mames. O sea, es una obra de arte esta pinche canción. Yo esperaba eso, pero no. Y al final la ponen en los créditos. Ajá, es con la que termina la película. Dices, bueno, pues ya de menos. Está bien. Pero sí, tenías que cerrar con una nota alta, ¿no? Entonces, se va feliz. ¿Y sale la reina esta de Sing Street? Ah, sí, ya claro. La que se llama Mary. Ah, mira. Chula. Chula la condenada. A mí me divirtió mucho el tema de Austin Powers, ¿no? Donde es el productor de Emmy. Ah, es el productor del que está. Claro, claro. Pero es muy cagado cuando le dice, oye, pero es que esta canción no suena a un grupo de muchachos en su coche moviendo las cabezas, ¿no? Y dices, güey, no mames, qué bonita referencia, ¿no? Al mundo según Wayne. De Mike Myers. Perdón, ya estamos espoloreando la película bien culero, güey. Sí, ya vi un poco, tengo que verla este fin de semana, pero no pasa nada. Pero cuando dice esa frase sí fue así, güey, no mames, qué bueno que no sé si de verdad estaba en el guión o fue una pinche mención de este cabrón, ¿no? Y también una parte que yo me esperaba un poco más de esfuerzo como dramático en el sentido de que la parte de la hechura de la película fuera como la de Mildo's, las películas de Mildo's Forman. O sea, que habla del personaje, pero como parte de un entorno, de un momento histórico. Y aquí no, aquí en realidad fue como pintar. A mí me parece una caricatura de Freddie Mercury. Ni siquiera el SIDA lo tocan así como un momento histórico. Ni siquiera. Lo vi en la televisión de que hay gente enferma de SIDA y ya. Exacto. Que además es una pendejada. Se entera del VIH en la tele. Sí. Está, no mames. No mames. O sea, se acuesta con 48 gays en Nueva York y se entera por CNN en alemán. Exacto, ¿no? Ah, entonces. Estaba yo viendo Nino Kanun. Exacto, ¿no? Es como si te enteraras que hay marcianos viendo Nino Kanun, güey. Exacto. Eso sí fue así como, ah, en verdad. Sí, está pinchito. Entonces, está muy caricaturesca. Está chingón la parte musical. Lo del estudio sí es divertidísimo, ¿no? Divertido. Tanto la primera grabación como Bohemian Rhapsody y todo eso. Es muy divertido el tema. Pero a mí sí me parece que... No, no. A mí hasta moralina me pareció. Fue los últimos 20 minutos y dónde la vi y cómo la vi. Ah, güey. Ya vas a presumir. A mí me encantó la parte de la confesión a la morra. Porque dice, es que, ¿qué pasa? Te noto raro. Te noto un poco puto. Tengo un problema. Yo creí que iba a decir, creo que odio a Michael Jackson. Así, ¿no? Me gustan los chavos. Ahora comprendo a Michael Jackson. Pero aparte la morra, lo conocen en una tienda, vistiéndose de mujer y así de, esa no la veía venir. Así de... Amiga, date cuenta, güey. Sí. Dijera al clásico, ¿no? Va a cambiar, ¿no? Yo lo voy a hacer hombre. Al tercer chamaco en la casa va a cambiar. Chale. Pues dice el señor general que nos lo merecemos. Nosotros te conmoveremos, dice el general. Ok. Llegamos a ver este grito. ¡Suscríbete al canal! 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 roca, sí. Venden la cámara espía que es como un llavero por si quieres grabar tus sesiones. Pero no es plazaín, es el Cisen, güey. No, es plazaín. Y venden unos cubitos para recargar el celular que tiene una cámara 720p. Ah, sí, sí, sí. Ese sí es famoso, güey. Sí, no es que ese es de Mauricio, güey. Porque además lo venden como para... ¿Seguridad? Seguridad. Para que lo pongas en tu casa y si la niñera madera a tu hijo, la estás grabando, güey. Y es el USB que se está cargando el teléfono, ¿no? Pero básicamente en dos años de vida de este hotel, güey. ¿Qué cosas raras has visto? Bueno, pues una niña... Gente rara. Una niña que se murió aquí. Ay, no, güey. No, no es cierto. Aquí justo en esa mesa se la creyó, güey. Sí, güey. Se empiezan a mover las cosas a media noche. Tomando chivas rigas, güey. Claro. Sí, de hecho ya no sale nadie aquí. No, no es cierto. Este... No, mira, hay clientes de todo, ¿no? O sea, hay clientes de súper buena onda. Este, hay clientes que les gustan unas cosas y otras que no. Y hay gente que se siente así súper... Han venido políticos, artistas. Tuvimos aquí a los Caligaris. Un ratito. Un ratito. Estuvieron los días. La verdad es que estuvieron los días. Pero la verdad es que se comportaron... Primero, pues se comportaron bien. Como cuando eres novio, ¿no? Llegas y la pacha de... Claro. Usas todos los cubiertos. Exactamente, ¿no? Te portas bien. Hasta el tenedor chico que no sabe para qué chingados es. Usaste tres cuadritos de papel de baño. Todas esas cosas. Pero ya conforme pasaron los días, pues ya empezaron a hacer su desastre. Este, a fumar en la habitación. De todo un poco, ¿no? ¿Qué tocan esos güeyes? Esca. Jamás he escuchado. Esca, sí tienen algunas canciones, ¿eh? Siendo sincero, las he escuchado. Y a veces hasta las tengo en mi playlist de Spotify, ¿no? Pero me tocó correrlos. Y llegaron los... No, es que nosotros somos tal y tal cual. Entonces, bueno, pues, aunque fueras el papa, te vas de aquí, ¿no? Y este, igual, o sea, personas que han querido meter prostitutas, los hemos sacado... ¡Qué raro! ¿Pero cómo saben que son prostitutas? Se ve la pacha. ¿Por el tacón dorado o cómo se ve? Sí, un poquito, un poquito. Hay examen de admisión. No, han llegado cuates así. No, es que es mi esposa. Y que no es como... Señor, pues... Sí, yo la conozco. Pues, ¿qué ocurre en el diario aquí? ¿Qué pasó, Antrax? ¿Cómo estás, Antrax? ¿En serio, Yelling? Se llama Antrax. No, lo sé. Estoy inventado. La pico chulo, yo por eso hago el chiste con la pico chulo. Claro. Y entonces, los hemos corrido con patrullas. Ah, sí. Sí, sí, sí. O sea, por disposición del hotel no se puede entrar. No se puede entrar, pero por nada del mundo. Pero, a ver, nada más por curiosidad. Y si llegan dos personas y se registran, o sea, en el momento de registrarse... Es que se ve. Sí, 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 es evidente. O sea, si viene acá medio clandestino y a lo mejor es, pero viene disfrazada de ejecutiva, no es ni cómo darnos cuenta, ¿no? Claro, claro, claro. Pero llega con la minifalda acá, la media de malla y, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Estás escribiendo a Gloria Trevi, entonces no entras en el hotel. Pues no podría, ¿eh? No, bueno, a Gloria Trevi, a Ninel Conde. Sí, sí, sí. Me traía poca madre. No puede entrar, señora. Páese de aquí. Pero por qué bonito. No, contratas a un argentino que venga llegando del polo sur, güey, y rechaza a Gloria Trevi para que se quede aquí. Sí, claro. A ninguna que se vea corrientota. Puta, güey. No, es que de verdad... La mitad de las que salen en el TV Notas no van a entrar. Así ya. No, hay gente que es bien prepotente. O sea, hay gente que llega así súper... O sea, no nada más eso. Y hay que... Es que soy político, soy tal para cual y que no sé qué. Aquí hay reglas y se respetan. Si quiere hacer eso, pues váyase a otro hotel. Más barato, ¿no? Que a la vuelta se viene, ¿no? Y cuando dices hacer eso, ¿cómo hacer eso qué? Por ejemplo... Es lo que la gente llama hacer el amor, güey. No, por ejemplo, tenemos una regla que, digo, no se permite la entrada con alimentos, pero tenemos, por ejemplo, un restaurante que trabaja las 24 horas, tenemos chefs que hacen comida vegana, parrilla. O sea, la verdad es que tenemos un muy buen producto. Digo, a ver si meten una botellita de agua, las galletas, no hay problema, no como que se entiende. Pero que lleven ya el Uber Eats con ocho pizzas. No, no, no. Nos han llegado personas con pozole. Un día corremos unos que, de verdad, o sea, estaba una persona hospedada y invitó a sus cuates así de, vengan, estoy hospedado en el Basic. De hecho, por él empezó, por él empezó esta regla. Es la política. Sí, 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 por él empezó esta política. La política del pozole. Sí. Ándale, se debería llamar así. Zero pozole tolerance. Entonces, llegó y invitó a sus cuates. Una o dos personas estaban hospedadas. Trajo sus paquetes de tacos, pero tosco, así lleno toda la mesa de tacos. Y así invitó a su fiesta. Y le dijimos, oye, no puedes comer aquí, por favor. Ah, buena onda. Pero fue en la entrada ahí donde está la mesa. Sí, en el lobby, en el lobby donde está el restaurante. Ah, que ni siquiera en su cuarto. ¿En serio? Sí, 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 ya se llama. Eso se llama, no mames. Sí, ya se pasó de lanza. Entonces, por favor, retírense. No, que no. Ah, no. Sacó su asador en el lobby. No, 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 de verdad. Con el dueño ahí estábamos tirándole, recogiéndole la comida y con patrulla sacamos a todos. Y bueno, sí es un mitotote. Entonces dijimos, de ahora en adelante no se permite más que lo que se consuma aquí, ¿no? Entonces, bueno, cositas como esas pasan. ¡Órale! ¡Qué fuerte! Pues está muy cagado porque... Pero sí hay gente muy changa, ¿no? Básicamente así de... Ya llegué con mi asador y mi kilo de carbón al lobby, ¿no? Así de... Oiga, es que creo que está pasando de cornetas, señor. Un poquito. Un día me pasó algo bien chistoso porque llegó y se empezó a quejar una huésped conmigo, ¿no? No, es que no me permitió la entrada de comida. Le digo, no, señora, no es por usted. Es que a veces tenemos personas que, pues, exageran, ¿no? Y en lugar de subir sus galletas o algo relax para comer, pues se traen su pozole. O sea, dígame, ¿cómo va a traer pozole aquí? No, pues sí. Y ya cuando se va, me dice una chica que trabaja con nosotros, es que, ¿qué crees? Que ella fue la que metió el pozole. ¡Qué pedo! Entonces, pues, así, digo, la verdad es que hay personas que sí son muy decentes, respetan. Y como todo, tenemos reglas, pero, pues, ni modo, ¿no? Oye, pero ya, en serio, Rafael. No, 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 ¿tienes buena relación con las muchachas aquí del entorno? No, 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 para nada. Rafael, ¿no? Rafael. Alex, Alex, ¿cómo se llama? Porque es un punto medio... Sí, mira, la verdad es que, siendo súper realistas, estamos en Zuliva nosotros, ¿no? Entonces, es algo con lo que hemos luchado durante todo el tiempo que hemos estado. ¡Luchado! Sí, 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 la verdad es... ¡Luchado! Sí, digo, porque el hecho de que los huéspedes quieran entrar con esas personas, está complicado, ¿no? Entonces, la verdad es que, en frente de nuestra acera, nadie se para. Y la verdad es que respetan ya, hasta como cierto punto ya entendieron. Y del otro lado, al rato que salgan, van a ver que ya casi no se paran aquí. Cuando dicen estas chicas, ¿son las que venden cuadros los sábados? Exactamente. Las que venden... Las artistas del óleo. ¿Y por qué aquí no les gusta el arte? Del óleo. ¿Por qué no las dejan pasar? Del óleo, ¿ves? Exactamente. Entonces, las chicas de la vida alegre. Pero solo porque no son sindicalizadas, ¿no? Exactamente, sí. Si tuviera acá su documento, pues no pasará. Si cotizaran en el IMSS. Si tuvieran todas sus vacunas. Principalmente. Porque además, esta semana aprendí que los adultos... Ok, hay que cuidarse. No, espera. Que los adultos también tenemos que vacunarnos, güey. Que no es cosa de niños, nada más. ¿Contra qué? Tienes que reforzar tus vacunas. Claro. Por ejemplo... No, pero ¿cuáles? Por ejemplo, para el BPH hay una vacuna para hombres y mujeres. Yo no tengo matriz, güey. No, pero si tú te vacunas, puedes evitar como... A lo mejor puedes traer ahí el animalillo. El animalote, güey. El virus. Entonces, si te vacunaras, pues evitarías problemas. Ah, ok. O depílate el área y peínate bien para que no salga el animalillo. No tengas donde ocultarse el animalillo. No, no, no. Es más complejo. Ah, sí, sí, sí. Es más complejo. Es un tema de... Yo pensé que la de atosferina y el sarampión, güey. No, pero sí hay otras. Ah, ok. Bueno, ya luego te escuchamos en Zoom. Ya luego te escuchamos en Zoom con un reporte detallado, güey. Mañana voy a vacunarme contra el deseo sexual, güey. Ah, qué pasión. Dios me libre. Está usted escuchando el podcast borracho. Podcast borracho. El único con más grados de alcohol que los antisépticos de la farmacia. ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que los doors estén sobrevalorados? No, pero aquí voy a citar a un ex jefe mío que tiene una gran opinión de... Le estoy preguntando a un hipster, güey. No, no, en 1770. El problema con los doors no es que estén sobrevalorados. El problema con los doors es que a toda la gente le gustan las mismas cinco puzas canciones. Ah, claro, claro. ¿Cinco? ¿Dos? No, güey, no. Te juro que la gente no conoce más de cinco canciones de los doors. Y agarras a cualquier fan y no conoce más de cinco. Bueno, que se diga fan, ¿no? Claro. Un saludo, André. Sí, no se está escuchando. No, que no se escuche. Tenía una gran opinión acerca de los doors. Un saludo, André. Un saludo, André. ¿Pero estás sobrevaloradas o no? Yo digo que es que no creo... En este caso específico no creo que aplique. O sea, es que no es culpa... A ver, ¿cómo que estás sobrevalorado para ti, güey? Ay, güey. ¿Algo? ¿Deportista, escritor, cineasta, músico? No, no, no. Podemos... Mira, en música, en música. Honestamente, creo que ACDC está sobrevalorada, güey. Como banda. Tengo muchos problemas con ACDC. A mí no me gusta tanto. Pero es divertida, ¿no? Como que cumple todo el cliché. ¿Te parece? A mí ni siquiera me parece divertida. Ni siquiera me parece que su música... Cuando dices divertido, yo lo meto al cajón de Molotov. Ajá. Exacto. Exactamente. Porque, bueno, entiendo lo cagadito que puede ser Molotov, güey. Pero con ACDC estamos hablando de una banda emblema del rock y del metal, güey. O sea, está rudo el legado que han dejado. Y a mí, en ese cajón, yo meto a Def Leppard también, güey. O sea, escuchas un disco y puta... ¿Y por qué no dijiste nada cuando vino AFK, güey? No, pues los vi muy emocionados, güey. No mames. ¿Quieres que me golpeen o qué? Tus papás son Santa Claus, güey. No mames. Un saludo a nuestros amigos de AFK. Vayan a verlos. No, no. La verdad a mí no me prenden. Lo he dicho. Creo que Coldplay, Radiohead, todas estas bandas que de repente la gente idolatra así a niveles estratosféricos están sobrevaloradas. Ahí sí entra la onda sobrevalorada. Ahí sí es una banda súper sobrevalorada. Pues, no sobrevalorada, súper sobrevalorada. No, súper sobrevalorada. Ya estamos en otro. Va a venir Luis Eduardo Osorio para última semana de diciembre al Podcast Borracho. Ok. Si no se van de vacaciones porque viene Luis Eduardo. Ajá, sí, sí. Esperen, déjame cancelar las mías. ¿Quién quiere ir a Aruba? A ver. Vendo viajes. Pero, al invitado, ¿qué le parece? Hacía algo sobrevalorado. Mira, la verdad es que lo sobrevalorado pues está... Los hoteles de paso. Los hoteles de paso. La verdad es que yo creo que el único... No, es cierto. No, hay muchas cosas sobrevaloradas. Por ejemplo, a mí la tecnología, este... Apple es una marca que me gusta, pero creo que está súper sobrevalorado. Pero es el claro ejemplo de... Ya va a haber desmadre aquí, ¿no? No, 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 no. No, pero lo que voy... La verdad es que a veces las cosas que están sobrevaloradas es una por un poquito de suerte, ¿no? Que justamente le llegó a la persona que quería o a las personas que estaban un poquito de talento, de algo que está bien hecho. Y muchas veces yo siento que es el marketing, ¿no? O sea, puedes tener un producto medio bueno, pero le metes buen marketing y este... ¡Wow! Es un producto estrella, ¿no? Después hablando del iPhone o de López Obrador, ¿no? Pues de todo, ¿eh? La verdad es que aplica para los dos. Entonces, conforme pasa el tiempo, a lo mejor vendiste un producto muy bueno y con el tiempo, por la misma calidad, este... Pues se va quemando solo, ¿no? Y al contrario, si es un producto que le echa ganas, como fue Apple en su momento, pues obviamente, pum, rompió, le rompió la madre a todo, ¿no? Pero digo, pues ahorita como que le faltaron... Le falta un poco de ganitas. Empezamos a notar un patrón, ¿no? En lo sobrevalorado. Regularmente tienen un... Son de culto y generan estos comportamientos como de secta, ¿no? Así de... Es el tema del fanatismo. Exactamente. Pero desbordado. Porque yo puedo ser fan de algo, pero no les estoy convenciendo a ustedes de que lo hagan. Exactamente, que es un poco lo que he platicado con Galí de Bijou. Porque platicaba que Frida Kahlo me caga. Lo que dice es que Frida Kahlo no lo hizo para que te cagara. Lo que te cagan son sus fans. Yo sí, es lo que pasa con el América. No me cae mal el América, me cagan los pinches americanistas, güey. Digo, ahí está. Y yo creo que lo que me caga es lo que los fans de Frida Kahlo hacen alrededor de Frida Kahlo. La toxicidad de los fans. Eso. Es que está padre eso. Digo, por ejemplo, en marketing, el concepto de stakeholder, ¿no? Este... Eso es lo único... Lo que quiere uno como marca. Que a pesar de que hagas cosas... Por ejemplo, si el América pierde, hay fans. Si el América gana, hay fans. ¡Odiame más! Exactamente. Entonces, hagan cosas buenas o malas, vas a tener esos fans. Entonces, uno como marca quiere eso, ¿no? Sí, la regué hoy, ¿no? Te corrí con todo y tus tacos, pero mañana vas a regresar porque te gusta el hotel, ¿no? Eso está padre hasta cierto punto. Como marca, como empresa, como artista. Ya los desmadres que hagan, pues ya es otra cosa. Y de hecho, o sea, que haya gente que ame significa que hay gente que lo odie. Claro. Y eso marca también como una pauta, ¿no? Sí. Un liderazgo. Como en la política, o sea, por ejemplo... Un orador ya vas a salir, hijo de la chingada. Sí. Un liderazgo que marca la pauta del rumbo. Si quieres que hablen, tienen que hablar bien de ti y mal de ti para que se escuchen todos lados, ¿no? Claro, claro. Entonces, también es importante eso. ¿Hay alguna cosa que los haya movido de un polo a otro? O sea, al revés de... Tú dices los fans, odias a los fans, pero no la cosa. ¿Hay algo que a ti te gustara tanto que de repente salieron tantos fans que ya no entendiste y dijiste, no me largo de aquí y ya no me gusta? ¿Te ha pasado? Sí. Creo que a mí me pasa con los Beatles. Soy muy fan de los Beatles, pero ya estoy en ese nivel como de soy fan, pero... Ah, cabrón. El tren del mame es tan grande y tan automático. Eso no está que quitas la música. Oye, pero eso sí es... No, porque está Ricardo Montanerga. Siempre, ¿no? Claro. Pero cuando te das cuenta es así como... Y llevo 40 años. No, no, pero... Así, pero cuando estás en las gradas de la Azteca y volteas a ver... Ay, yo soy de estos güeyes de la América. Eso me pasó lo mismo con los Beatles hace poco, así de... ¿Cuándo qué o qué? ¿Qué? No, yo tendría como un par de años. No, yo tendría como un par de años. Pero cuando te das cuenta es... Aquí tengo mucha gente junto que nomás están en el tren del mame porque en automático les gustan los Beatles. Que ya no se cuestionan ni por qué, ni por qué sí, ni por qué no dices... Porque un maestro les dijo, porque su papá les dijo, porque lo que sea... Oye, pero es que justo ahora... Y llega el punto que dices... Ay, güey. Que yo seré como ellos y te empiezas a cuestionar y dices... Creo que no. Oye, pero si quieres... Pero te queda la duda, güey. Si quieres poner una analogía o explicar qué es el tren del mame, los Beatles son perfectos, güey. Es decir, en el sentido de que es como... Hoy ya no. Un tema de que... Para nuestra generación, sí, pero cuando Kanye West cantó con un güey que se quería hacer famoso, llamado Paul McCartney, güey, dices... ¿El de Winx? Sí, el de Winx. Ah, ¿eh? Cuando los chavitos empiezan a decir... Es que ese viejito se quiere hacer famoso con Kanye West, dicen, no mames. Ya. Ya estamos mal, ¿no? Ya acabó el tren del mame, güey. Y vendrán cosas peores, ¿no? Y peores cosas de verano, ¿eh? Sí, es clásico. Pero ¿qué pasa a mí con los Beatles? Que soy muy fan, pero vas a un evento acá, en la Plaza Tepeyac. Ahí, cuando vas ahí y empiezas a ver a los lados, dices... Ay, cabrón, yo estoy en esta pinche tribu, güey. Pero ¿no será que la música de los Beatles sea universal? Que no tiene tiempo. Que le haga a todas las generaciones. Pero cuando veo en qué tribu urbana estoy, digo... Verga, güey. Es lo que hablábamos la vez pasada. De que es como un gusto tan básico que ya estás ofensivo que no... O sea, ya es ofensivo que digas que no te gusta. Pues porque claro que te gusta, ¿no? Así de... Pues no es novedad que te gusten los Beatles. O sea, no... Es el... Creo que lo mencionamos incluso en el podcast pasado. Es el helado de fresa de los gustos. Sí, sí, sí. Es como la música ranchera, eso. Todo el mundo... No, yo no escucho eso. No. Y ya cuando están bien bebrios... A Rocío Durkart. Ah, sí, no. Yo generalmente no escucho eso. No. Pero qué tal ya cuando está uno tomando y está cantando las de Vicente Fernández. Cualquiera, cualquiera ya borrachín, se las echan, ¿no? Bueno, dejamos una y ya cerramos en los próximos 20 minutos. ¿Sí? Sí, porque ya no tengo trago, güey. Me da comezón. Y regresamos con esto porque ahí vamos bien. Me da comezón, pero en la garganta. Pero me tengo que rascar desde abajo. ¿Qué puto eres, güey? Te pido, por favor, de la manera más atenta que me dejes en paz, de ti no quiero ya jamás saber. Así es que déjame y vete ya. Déjame vivir porque no me comprendes que tú y yo no, 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 no tenemos ya más nada que decirnos solo adiós. Así es que déjame y vete ya. No, 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 yo no me resignaré, no, a perderte nunca aunque me castigues con ese desprecio que sientes por mí. No, 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 yo no me resignaré, no, a perderte nunca aunque me supliques. Y que es que amor yo ya no insista y me vaya de ti. No, ya no tengo nada, 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 para ti no tengo amor. No tengo amor ni tengo nada, para ti no tengo amor, no, 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 no tengo amor ni tengo nada. No tengo nada, 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 nada Los borrachos de este podcast no quieren ser los únicos que dicen pendejadas ante un micrófono. Por esa razón crearon JUM, J-U-U-M, una app, plataforma y comunidad para compartir tu voz. Es la forma más sencilla y gratuita de tener tu propio programa. Solo necesitas tu teléfono y algo que decir. Descárgala ya para IOS y Android y visita JUM.FM. ¿Ya la descargaste? ¿Qué esperas? ¡Ándale! ¡No seas huevón! Pues sí, siguen en el podcast borracho. Aquí está el señor... Arroba... Chandrox. Chandrox. En Instagram. ¿También? En Instagram sígueme como Chandrox. Muy bien. Que además es nuestro anfitrión aquí en el Basic Hotel. Que básicamente son los... Básicamente en el Basic Hotel. Exactamente. Son los 10 años del podcast borracho. Bien, pues... Buen lugar para festejarlo. Tenemos 10 años haciendo esta pendejada, güey. Carajo. ¿Tú pensaste que 10 años después seguiríamos así contándonos una vez a las semanas esta madre, no? Güey. Hace 10 años se cayó el avión de Juan Camilo Muriño. En la Terminal 3. Tanto desmadre de dónde poner el aeropuerto. Póngalo en las lomas donde se cayó el puto avión, güey. ¡Ay, canre bien! ¡Ay, canre bien! Hay 4 hectáreas de Chabultepec que ahí aterrizan chingón, güey. Oiga, yo les quiero preguntar algo. Bueno, ahora el entrevistado va a ser el entrevistador, ¿no? No, no te preocupes, güey. ¿Qué onda? ¿Qué se siente estar 10 años al aire en esto? O sea, real. Si nomás dijiste eso y ya llegó la patrulla, güey. Sí, sí, sí. Vámonos. Ya llegaron estos culeros. Pues mira, el punto... Con nuestro pozole nos va a correr. El punto de encuentro, pues es básicamente... Yo traigo unas empanaditas. Es el alcohol, ¿no? O sea... Claro. Las ganas de seguir. O sea, le hicieron como desmadre al principio. Sí, claro, claro. Sí, totalmente. Y ya después se volvió una chamba, ¿no? Un trabajo. Un estilo de vida. ¡No! Porque así como nuestros papás tenían el jueves de dominó... Ustedes dijeron, ¿qué onda? Vamos a hablar, ¿no? ¿Puedo decir pendejadas los jueves, los martes o los lunes o cuando ha tocado? Sí, sí. Básicamente es... O sea, hay gente que juega dominó. Nosotros decimos pendejadas. ¿Y por qué surgió la idea? ¿Por qué? Ajá. No, por tiempo libre en el tráfico. Ah, ok. Básicamente, o sea... Fue... Pero además teníamos un podcast de otros temas, de temas de trabajo. Entonces, en el podcast no puedo poner cumbias, no puedo... Entonces, vamos a vernos donde pongamos cumbias, donde bebamos, donde digamos pendejadas de losos de Chicago, de los vaqueros de alas, de películas y de lo que quieras. ¿Cómo van los vaqueros, güey, por cierto? ¡Ting a tu madre! Pues qué bueno, muchas felicidades. Gracias, güey. Por los vaqueros. Los vaqueros. Juegan bien. Híjole, la chica. Yo ya lo sabía. Yo ya esta temporada la tuve de cómo... Por cierto, este fin de semana, el señor Arroba Manchate y su servidor Arroba Uriel, estaremos en Monterrey. Bien. En la gira del podcast, por ahora... No, no es cierto. En la gira de agradecimiento. En el Teatro de la Ciudad. Seis y ocho. No, vamos a un evento del Tech de Monterrey, porque seguimos neciando, ya saben ustedes, con Zoom. Vamos a un evento que se llama Inc. MTG, Inc. Monterrey, del Tech de Monterrey. ¿Cómo se llama el lugar, güey? En el Auditorio Pabellón M. Auditorio Pabellón M. Ojalá tuviera yo más referencias de decirles dónde carajos queda eso. Está por la Macro Plaza y por el centro. Está por un pollo loco, güey. Frente a la señora de los estados. Por tres. Hay tres pollos locos, güey. Yo te conozco a Monterrey, güey. Nunca he sido, cabrón. Nunca he ido a Monterrey. Y soy tan feliz, güey. No es cierto. O sea, a lo mejor voy a Monterrey y ahora sí seré feliz, güey. Y bueno, entonces vamos... ¿En dónde vamos a grabar porcas borrachas en Monterrey? En la cantina indio-azteca el viernes en la noche, güey. Viernes en la noche en la cantina indio-azteca. Si alguien escucha esto, está en Monterrey. Unos frijoles con veneno. Ya me dijeron que son de cajón. Hoy estamos a martes... Martes 6. El viernes 9. Viernes 9. Vamos a grabar porcas borrachas. 10 de la noche. Ya por ahí nos ven. Obviamente con el señor Buches. No, pues eso. En la indio-azteca vamos a estar ahí con el Buches. Y después que nos va a llevar a unos lugares ahí de... De mala nota. Se me ha... Las ocupaciones se me han... Me han distraído y no he invitado a Orfa. Ya sé que Homero en Tiberios no va a estar en Monterrey este fin de semana, entonces él no va a poder estar. Si alguna de las artistas... Alguna de las artistas. Bueno, toda la banda que está allá en Monterrey. Sí, va a ser un... Ojalá que nos veamos ahí. Les aconsejo que pregunten a los lugares que van a ir si se puede entrar con Pozole o no. No los vayan a correr. No los vayan a correr. A ver, causen pena ajena. Preguntas. ¿Eso es un Pozole? No, es Virre. Ah, pásele. Verde o rojo. Muy bien, pues salud por los 10 años del Podcast Borracho. Bien, salud. Gracias por lo del fanatismo. Ah, sí. Salud. Los fanáticos del Podcast Borracho sí son bienvenidos. No, a mí me cagan. O sea, el Podcast Borracho no lo odio, pero sus fans sí me suelen. Son insoportables. Y a mí lo que me gusta del Podcast Borracho es que tenemos pocos fans, pero bien pinches locos. ¿Y los mismos? Sí, son borrachos como como que este es bar, ¿no? Sí. Como es un bar con la misma clientelita ya entras y ya conoces a todos, ya todos les hablas por su nombre. Exacto. Esto es como Cheers, pero en radio. Ay, en radio. Y aparte en radio. Sí. Cheers, radio. Eso es cuando hagamos el crossover, güey. Se puede llamar así en inglés, güey. Bueno, por cierto, ahora que dijiste de Cheers, ¿ya viste o ya vieron el stand-up de... Ay, güey, ¿quién te dije en la tarde? Se me quedó el nombre. Ah, de... Adam Sandler. ¿En Netflix? No. No, mames. Yo no soy muy fan de ese güey. No, a mí me zurra hablando de Cosoro. ¿Click no te gusta? No, nada, güey, nada. Ninguna película de él. ¿Nin Click? No, ninguna. Para mí todas hacen el mismo papel. Sí, siempre hacen el mismo papel, pero la verdad es que a mí se me late, ¿eh? Así. Sí, eso, güey, siempre hacen el mismo papel, pero soy súper pobre. Pero me encanta. No, yo creo que sigue bien el manual de la comedia, con películas bien sonsas, pero es el pinche nudito a la mitad, cuando todo está bien se le desmadre el pedo y vuelve a armar el desmadre. ¿Cómo que la siguen bien, güey? Puta, a mí Clicks, yo me divino. Si Eugenio Derbez si Eugenio Derbez hiciera eso bien, no mames. Pero ese güey es muy básico. No, no, a mí no. No me funciona en ningún nivel. Ninguna. No, nada, güey. ¿Nada? Sí, esa versión, ese cabrón. ¿Cómo se llamaba esta película que finge casarse con otra esposa y no sé qué desmadre? La de Jennifer Aniston en Hawái. Esa me hace reír así para morir. Son buenas porque los chistes, además el chiste gringo está bien hecho, está como que tiene el rigor para verlo en el Canal 5. No para comprar un boleto. Sí, sí, claro. No para gastarte un Netflix. No para ir a... Pero son buenas cuando le estás sapeando y dices, aquí le dejo una hora. Están palomeras. Dale una oportunidad en su show de stand-up de Netflix. Híjole, no, me pides demasiado. Me pides demasiado. Híjole, está bien divertido, cabrón. Bien divertido. Yo no soy fan. Me gusta una película de Adam Sandler. Ya nos quedó claro. Un clic. Nada más. Yo he hecho muchas que me he divertido. Muchas. Está bien bueno. Prefiero como en ese nivel a Rob Schneider. No, güey. Sale Rob Schneider en el Fresh. Son de lo mismo. Ay, cabrón. Digo, son de la misma categoría. Híjole, no, no. Bueno, está bien. No, es... Pero Rob Schneider es amigo de Eugenio Derbez, güey. Por eso. Ah, y entonces sí. Ay, ya me convenciste. Ya me convenciste. Son cuates. Pero sigamos con los... Si es cuate tuyo, va, ¿no? Bueno. Nomás por eso lo aguanto. Pero sigamos con los sobrevalorados que pasamos por los Beatles y ya llegamos a Star Wars, güey. Star Wars ya está sobrevalorado, güey. Creo que fueron dos películas buenas de 28 que van. Yo digo ya tres. O sea, tres sí marcaron época, ¿no? Bueno, evidentemente. Y yo me quedo con eso. O sea, la otra vez estaba leyendo un artículo de un güey, creo que fue en Kotaku o en Ionine, no me acuerdo, que estaba diciendo que la parte que más le pegó de ver episodio 7 fue que él siempre se quedó con la idea de que cuando terminaba episodio 6 en Endor, todos fueron felices, güey. Que ya el mundo es feliz. Y fueron felices para siempre. Y empezaron a ver cómo mueren. Llegó la cuarta transformación de la república, güey. Y valió gorro, ¿no? Cómo se mueren tus héroes, cómo les va mal, cómo envejecieron. Es bien triste, ¿no? Porque te das cuenta que tú vas para allá. Pero yo creo que tiene más que ver que también con, o sea, además de eso, con la toxicidad de los pinches fans de ahorita, güey. O sea, a mí me zurró la participación de la morra esta medio... La china. De la chinita. Puta, la china. Pero, güey, yo no la fui a acosar a la red social. Ah, no, no. Yo no la acoso, pero... Bien estúpido eso también. Si se muere de gonorrea, no me quejo. Pero a las madres, güey. Pero no la acosé ni la insulté en red social, güey. Pero si la atropellé a un pinche camión, güey. Un pinche camión. Güey, porque todo lo que ella hizo no importaba, güey. Claro. Quitan esas escenas. Y no pasa nada, güey. No pasa nada. Pero son escenas de vamos a cuidar a los animalitos intergalácticos. No, güey. A tu madre, vieja ridícula, güey. El filtro políticamente correcto, ¿no? No, güey. Mi enojo se transformó ya como en decepción así de, güey. Neta, si ya tengo ganas de pararme e irme. Era como del Partido Verde, ¿no? De no queremos animales en los circos. Ándale, un poco estúpido, así. A ese nivel. Es que ya el momento en el que ya no saben qué hacer, ¿no? O sea, vamos a vender, vamos a vender y... Y vamos a hacer personajes tan necos para vender juguetitos, güey. Sí, claro. El pinche pajarito. Marketing, güey. Y es lo que decía... Ay, no mames. ¿A quién voy a citar? Hay un cabrón. Como decía López Obrador. Como decía Fernández Noroña. Hay un cabrón que es como el gordo de los cómics de los Simpsons que va a estas expos. Y se casó con mi esposa, güey. Que trabaja... No, que trabaja en Panini Comics. El chiste lo que hago. Es que no sabes que... Fuera del aire te contó. Ok, ok. No, ese no. Que va a las expos a explicarlo, güey. O sea, cada vez que se trae una película de Star Wars y hacen una expo, te va a explicarlo. O sea... Ah, es que a ustedes no les gustó esto porque no entendieron el pedo, ¿no? Así de... Sigo, estoy bien pendejo, güey. Como Maromero de Morena, güey. 40 años viendo a estas mamás y necesito que me expliquen. Como Maromero de Morena, güey. Ajá. Lo que ustedes no saben es que lo que él está pensando es... No, no, no. A mí el argumento que me fascinó fue este de... A ver, ¿por qué querían que este cabrón, el malo, güey, el que matan de... que lo partan a la mitad? Ya ni me acuerdo de su pinche nombre, güey. Dark Mouth. No, 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 no. No, no, en los nuevos, en la nueva película. El malo, malo, el Snoke. Ah, Snoke, lo mataron además de la forma más pendeja. El pinche güey así de... No, deja eso. A ver, voltea para allá. Ah, ya te maté. ¡No mames! Así de, encantado. ¡Un ovni! Voltea para allá así. ¡Mira, es el señor Spock! Así de, en serio, el pinche emperador dio más batalla que el nuevo pendejo. Ahí te va, ahí te va. Lo que argumentaba este fulano es que fuiste a ver tres películas en donde aparece... En la primera no aparece el emperador, solo de nombre, probablemente, porque sabes que hay un imperio. Claro. En la segunda aparece literal dos minutos y en la tercera es cuando aparece y lo matan. Aquí pasó exactamente lo mismo. Aparece... Una menos. Duró una menos, ¿no? O sea, la última ya no va a salir. Dice, ¿y por qué no les alarmaron de pedo al emperador? Así como los de... Los que están ahorita defendiendo a Molina. ¿Y por qué no la armaron de pedo cuando el prihuey no son competencias de ver quién es más pendejo? O sea, a ver, entiendan eso. ¿Por qué van a ganar ustedes? Entiendan eso, no es eso. O sea, no argumentes con lo que hizo mal el otro. Argumenta por qué estás mal tú o por qué no estás mal tú. El falso argumento. Sí, aquí es una tontería tener un villano que te ponen de yo he seguido a la familia Skywalker de hace tanto tiempo. Hubo tantas teorías tan mamonas, pero me causaba tanta curiosidad saber cuál de esas iba a cumplir que yo le apostaba junto... Bueno, le aposté a Juan Carlos Malacara, un saludo, que sí va a ser este... Mace Windu. Mace Windu. Sí, yo fue la que yo... Yo quería que... Yo quería que pasara eso. Porque el sable morado era la mitad de los... Sí, sí. Yo quería que pasara algo así. Dije, güey, esto une todas las trilogías. Está bien chingón. Está bien pacheco, pero órale, va, me voy con eso. Es un Jedi chingón que no debía morir. ¿Qué hizo? No pasó nada, cabrón. Nada, güey. Eso es lo que a mí me molesta. Pero eso no significa que el otro desaparezca. O sea, a mí me sigue gustando el otro. Y si me encuentro en el Zapping una de las películas pasadas, la veo. O pongo los Blu-rays, o me pongo a jugar un videojuego y ya. Yo una de las tres primeras, la 4, 5, 6, güey. No, fíjate, yo ya le empecé a agarrar amor a las precuelas porque me hacen reír y me funcionan a muchos niveles. Las primeras 6, ¿no? Sí, las primeras 6. Primeras 6. Y las odié en su momento, O sea, sí fue de que, güey, yo estaba bien empudado con muchas cosas. Yo en la 2 estaba enamorado entonces y fue como, ay, mi amor tampoco se realiza. Entonces ahí estaba como un poquito... O sea, ¿te funcionó? No funcionó en ese momento. Te habló. Me habló. Y las 6 estuvo chida porque creo que fue la que más disfruté como fan ir a la medianoche con Jerry, un saludo a Jerry. No, la 3 dirás. La 3. Sí fue la que disfruté como fan de comprar memorabilia antes, boleto de medianoche, esas más, fue la... Así por eso la disfruté. No, güey, es que ya no estoy bien con Berenice, güey, por eso vengo contigo al cine. No mames, ¿por qué? No, pero aparte ellos viendo la escena donde Anakin está hablando con Palpatine. Claro, claro, pues yo te puedo enseñar unos poderes. ¿Qué hago, Jerry? No, ya, libérate, Carlitos. Para olvidarte de ella tendrás que aprender algo que no te van a enseñar los Jedi. Güey, estaba el mensaje, cabrón. Pinche gente, güey, no es moral, güey. Está bien. Bueno, para todo esto, eh... Muy divertido porque no nos pasó a nosotros. Se hacía mucho que no regresaba ese chiste al poco borracho. Para celebrar 10 años acaba de regresar. Va a haber reencuentro, ¿no? El próximo día. Ah, cabrón. No, cállate los ojos. Sí, eso es. Reunión, meeting. Sí, sí, va a haber. Tungirungirungi. Tungirungi. A ver, no, no, no. A mí no me pasaron el memo. Si por temas de abogados, temas de abogados. Ah, ok, 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 ok. Pero va a haber. Sí, va a haber temas de abogados, ya no podemos mencionarla. Sí, güey. Fíjate que algo, algo, digo, es un gusto culposo que tuve hace muchos años, digo, por los temas que estábamos tocando hoy, este, que yo cuando, cuando empezó Panda me gustaba, o sea, los primeros días me gustaba, pero a los... Pandax. Sí, a los tres días, o sea, una bola de emos y todo el mundo le dije, no, jamás voy a decir que me gustaba. Panda los que se robaban las canciones. Sí, exactamente. Sí, o sea, ya. ¿Cuál se robaron? Güey, un chingo, o sea, un chingo de canciones demostrado, creo que hasta Rulo los enfrentó una vez en el radio, de que se robaban la letra y la estructura de las canciones de My Chemical Romance y todo eso. exacto. Sí, traducciones al español, güey, claro. y la verdad es que... Pero sí te gustó, o sea, genuinamente te movió cuando los viste. Sí, cuando empezó me encantaba, pero como decías, ya cuando vi que todo pinche mundo yo no quiero ir a un concierto con Emos. No. Esa es la banda donde está el hijo de Pati Chapoy. No, eso es Motel. Y tocan decente, güey. Sí. Hay grupos buenos. Fíjense que hay un grupo nuevo que me gusta mucho que se llama, bueno, ya tiene algunos años, volvió a sacar disco Bengala. No se lo han escuchado, es este, creo que los de Café Tacuba los apoyaron, la verdad es que no sé si estoy mintiendo, pero creo que los apoyaron ahí un poco y la verdad es que tienen buena música, eh, venga, escúchenlos. Buena música, espero que en 15 días no todo el mundo lo esté escuchando y ya dejamos de escuchar. ¿Tú algo sobrevalorado? ¿O hacía alguna secta de la que te haya salido? Llevo media hora pensando en eso, güey, la verdad. Pero no sé, la verdad es que no, 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 no siento que que yo haya pertenecido a alguna secta, el catolicismo es que no es, bueno, no creo que está sobrevalorado porque incluso va a la baja, no es popular ser católico, ¿no? Sí, más dos, que no es popular decir, ay, soy católico, ¿no? Si me dijeras el budismo te diría, ok, sí, igual y sí. El veganismo, ay, como vi que cómo estaba, ¿cómo se llama este güey? El pinche, bolobán, güey, yo no quiero estar con ese no sé, pero no, no, la verdad que no, 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 es que yo tampoco, o sea, un gusto que me haya transformado así, no, o sea, a mí me cagan, las cosas que me cagan, soy muy consistente y me han cagado, desde siempre, tengo poco de conocerte, pero veo que hay varias cosas que te cagan. yo soy un odioso, no, sí, la verdad es que sí, odio el mundo, no, pero, pero digo, yo no tengo ningún reparo en decirlo, lo que nunca me vas a ver a mí es aceptando que no, no, sí, sí, qué buena banda, no, 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 si no me gusta, no me gusta, salió en el podcast de los noventa, salió muchas veces. En el de AFK. Sí, no, pero aparte tuvimos la discusión, no, sí tuvimos la discusión de Metallica y de Megadeth con ellos, o sea, ¿Y Metallica? Te estás sobrevalorada, Metallica. A mí, un poco ya. A mí me da lo mismo, así de decir, les paso un camión, ¿eh? Sí. A mí no me dio vergüenza. ¿Quién podrá hacer eso? No sé. Yo, por ejemplo, a mí me gustan mucho los autos, yo hace muchos años tuve un, un Peugeot, un T-206CC, que me encantaba, o sea, era el coche que me sentía, puf, soy el más chingón que existe en este planeta, y me decían todos, no lo compres, güey, porque es un coche súper mal, y se te va a descomponer, y dije, no, me lo voy a comprar. Lo compré, anduve un tiempo, y que se me descompone, me salió carísimo, lo vendí, y dije, pues ahora me voy a comprar un 307CC, este, no creo que se me vaya a descomponer, pues dicho yo, yo lo compré, me gustó muchísimo, y se me descompuso, ¿no? Entonces digo, pagué un precio muy, muy caro, pero digo, es algo que al final lo disfruté, y me gustó. Te lo mereces, te lo mereces. Los CC son los convertibles. Exactamente. Entonces digo, al final es algo que pagué, pagué muy caro, estaba sobrevalorado, pero me gustó, lo disfruté, y yo creo que, si las personas, eh, pagan algo sobrevalorado, escuchan algo sobrevalorado, escuchan mientras los haga felices a ellos, pues está chido. Ringo Starr es alguien que está poco valorado. Poco valorado. Pero por ejemplo, cuando dicen, no te cojas a esa vieja. También el odio, ¿no? No van a empezar. Por ejemplo, cuando dicen, no te metas con esa vieja, porque te va a hacer sufrir, y esa lo quita, y te metes y la disfrutas, y después te va a la chingada, y dices, eh, está bien. Puede ser. ¿Algún saludo que quieras mandar? No, ya me tengo que ir a mi casa, porque me estás esperando. Es brome. Córtalo, córtalo en el podcast. Después de 15 años, ¿ya qué puedo decir yo? Ya soy más embarcado que... Pues de hecho, ¿no? Que los contratistas del nuevo aeropuerto. Muy bien, papá, pues voy a dejar un tema sobre la mesa. Voy a aplicar la Uriel Gutiérrez. Ah, chingada. Es el hijo de Iván Gutiérrez. y Uriel. Voy a aplicar la Uriel Rodríguez, ¿no? ¿Vas a proponer la reflexión final del podcast? En la hora con 10 minutos voy a proponer un tema, para que esto se vaya a la verga y dure dos años, pero... No, es para el próximo podcast. Ya comprendí cómo está el pedo con los millennials. Así. ¡Ah, cabrón! Así de rudo. ¡Ay, no más, güey! Su libro. Ya curé el cáncer, dice. Ya curé el cáncer. No, no, ya lo entendí muy claro, güey. El pedo de los millennials no es que le gusten pendejadas, güey, o que piensen pendejadas. Perdón por la escupida. No, te preocupes. El pedo de los millennials es que nos están echando a perder cosas, güey. Que lo que a ti te gusta está mal. Está mal comer carne. Chinga tu madre, pendejo, tengo 40 años comiendo carne, ¿no? Y a ti te gustaba Nirvana y a tu papá no le gustaban Nirvana, pero no le decías, es que Marco Antonio Muñiz es misógino. No, no te metías con sus gustos. El pedo de los millennials es que se están metiendo con nuestros gustos, güey. Con Napu de los Simpsons, güey. Con la carne, con eso. Es el pedo que tenemos los rucos contra los millennials, güey. Que me está convenciendo este güey. Y nos están echando a perder. Vas a vender bonos o algo porque yo ya estoy sacando la carta. Voy a subir un proyecto a Play Business para que me fonden. Voy a salir a putear para ejecutar millennials. No, pero creo que el pedo es ese, güey. Que nos están echando a perder cosas, güey. Ya no es bueno esto porque es políticamente incorrecto. Cuando a nosotros nos gustaban otras cosas y tu papá decía a esa pinche música que escuchas de Guns N' Roses. Vete a tu cuarto a escucharlo. Sí, sabes lo que no salías con tu papá a decirle ay, es que el Bacardí es de niños pobres de Tultitlán que lo hacen. Y no lo tomes Coutitlán, güey, Coutitlán. No, Tultitlán, güey. Lo que pasa es que yo siento que es Bacardí está Tultitlán, güey. Coutitlán. ¿Nunca has visto una botella con detenimiento como yo? Está bien. Es Tultitlán. Yo me persino como en la carretera, güey. Ese es el único lugar donde me persino y es en Tultitlán, güey. Ahí en la autopista, güey. Pero aquí el problema es que como en el caso de Apu sí generan algo. O sea, sí están alterando lo que te gusta, güey. Sí, sí, porque, o sea, tuvo Apu sin representar un problema, güey. Es el documental. Y además, no, ¿sabes qué? La comedia, digamos que Los Simpsons como tal es un show de comedia. Van a desaparecer la mitad de los personajes de Los Simpsons, güey. No, pero la clave de la comedia tiene que ver con los estereotipos. Sí, claro. Con la explotación de los personajes. Pero, por ejemplo... Güey, ¿cómo vas a quitar a alguien? Sí, claro. El humor negro, ¿no? No, no, no. La comedia como tal está hecha de máscaras, güey. O sea, de los estereotipos creados que cubren a un grupo, ¿no? Y es por eso ya una Apu por así y un Homero Simpson como tal. O sea, es un estereotipo. Pero, por ejemplo, si la película de Queen no tiene enanos con charolas de cocaína en la cabeza, como lo hacía Freddy Mercury... No la he visto, güey. Gracias. No, 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 que no la tiene. No, no, que no tiene. Gracias. Pero eran famosos los enanos con charolas de cocaína en la cabeza en las fiestas de Freddy Mercury. Sí, sí. Y si no están en la película de Queen es porque son prácticamente incorrectos por enanos con charolas de cocaína ahorita. Entonces, hasta las películas nos están echando a perder por una visión. Dices, esta culera de los millennials no que hagan pendejadas porque nosotros hicimos pendejadas y nos gustaban pendejadas. Sí, sí, totalmente. Es que nos están echando a perder cosas. Nos alteren, ¿no? Esto me edita otro podcast en algún momento. Muy cabrón, ¿eh? Ahí se los dejo porque no va a aplicar Rodríguez. Vamos a aplicar media hora más y después recorto dos minutos. Oye, Alex, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias por invitarme. La verdad está bastante divertido. Perdón, perdón. No está entrando una llamada del público. Un millennial. No, pero muchísimas gracias, Alex. No, no, no. De verdad, muchas gracias para ustedes. Y gracias al Basic Hotel por recibir esta emisión del podcast borracho. Muchas, muchas gracias. Esperemos que no sea la última vez, ¿no? No. Y a ver, hay que hablar de otros temas interesantes. Muy bien. Y aparte, tomando trago. Y bueno, ¿tu cuenta de Twitter? ¿Arroba? Chandrox. Y ahí tú atiendes. Ahí atiendo. En Instagram también. Pero sin Pozole, güey. Sin Pozole, por favor. Los tienen cosas de Pozole. Señor Andrés López. Quieren ayudar cosas de Pozole. Este fue su podcast borracho. Arroba Endrel. Sí iría, sí regresaría a ver a Queen. No a Puebla, pinches changos. Iría a Monterrey, al segundo de Monterrey, que dicen que fue el que estuvo bueno, ¿no? Donde ya agradecieron que no les aventaran esa pauta. En Monterrey o en Guadalajara, no sé. Hubo un... No, tocaron tres conciertos en México. No hay, sin idea. Tocaron dos días y luego vinieron a Puebla y en Puebla le dijeron ya, güey, que se mueran los mexicanos. También pinches changos, güey. Vámonos a Brasil. Y un día los va a gobernar un güey que se llama López Obrador y entonces se va a ir a la derecha. O fue el segundo en Puebla, creo. Tocaron una vez en Monterrey y luego dos en Puebla. No sé, el chingón creo que fue el segundo que tocaron en algún lado, no sé. Ya. Bueno, señores. Papá Lloyd, feliz cumpleaños. Un gustazo. Feliz década del podcast borracho. Diez años, eso es la mamá. ¿Dónde te pueden mandar las felicitaciones, güey? En arroba manchate, en Twitter, ahí acepto todo. Pax, todo. Uy, sí, ando. Bueno, que son para Mauricio, güey. Ah, sí, sí. Bueno, yo soy arroba Urielo y ya saben, la próxima semana vamos a estar en la cervecería ahí en la calle de Artemisa. No, en San Luis. Plan San Luis, Plan San Luis, Plan San Luis, perdón. En Plan San Luis en la Nueva Santa María. Desde ya vamos a transmitir. ¿No te dice el nombre de la cervecería, güey? No, no me lo puso aquí ese muchacho. Bueno. Plan San Luis, número... Cuatro cero seis, interior cuatro. interior, no sé, ya no suena... Suena como un depa. Sí, exacto. Ya no es como algo comercial. Algo legal. Bueno, pero ahí vamos a estar la próxima semana, el próximo martes. Mauricio está hablando con inversiones en este momento, por eso no vino al podcast. Es correcto. Cuen, cuen. Y lo peor que haces es que sí es cierto, pero mamá. Por no venir al puto le voy a hacer el chiste porque mi mujer lo escucha y piensa que soy bien bien cheputarraco, güey. Ahí nos vemos, chavos. Y antes de amar debe tenerse fe Dar por un querer la vida misma sin morir eso es cariño no lo que hay El podcast borracho cumple 10 años y 300 episodios de sacarle brillo al vidrio Miren, ya está bueno de insulto Pulir el frasco Que no ves este desmadre Empinar el codo Nomás se lo pase todo el día de abajo con sus amigotes Adorar a Baco No te dejes apantallar Hacer glu glu Que lo sepa todo mundo Que se entere el pueblo entero El presente podcast no se hace responsable por los daños hepáticos que cause o haya causado entre los escuchas No vuelvo a probar una gota de licor en mi vida Por su atención ¡Salud!